Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo para entretenerles con un video de labiales Nudes. En concreto les voy a mostrar los que he encontrado que van perfectos para mi tono de piel, pero luego también les voy a mostrar algunos que tengo en mi colección que funcionan mejor para pieles claras y otros que funcionan mejor para pieles oscuras. Y les voy a ir dando algunos tips por el camino. Para los que son nuevos en mi canal, bienvenidos. Mi nombre es Ibelice, les invito a suscribirse y a darle a la campanita de notificación para no perderse ningún video nuevo. Y ahora sí, tengo los labios listos, ¡vamos al lío! Voy a empezar enseguida, no voy a hablar mucho porque si no me enredo, me enredo y este video va a durar 15 horas. Voy a empezar enseguida con los labiales Nudes que funcionan para mí y estos se los voy a mostrar en mis labios. Los demás les voy a hacer swatches porque no tiene sentido mostrarles un labial que en mí se va a ver fatal porque eso les va a predisponer a ustedes de no comprarlo cuando quizá en su tono quede hermoso. Y si quieren ver los colores, cómo se ven en los labios en personas más claras que yo, pues simplemente tienen que poner el nombre del labial en Google y darle a imágenes. Y ahí seguro que encuentran varias imágenes de chicas que tienen el labial puesto y así se pueden hacer una idea más o menos. Vamos a empezar enseguida. Y voy a empezar con uno de Maybelline, de esta colección de aquí que se llama Intimate Nudes o algo así de Maybelline. Yo tengo un video de swatches de la colección completa que les voy a dejar una tarjeta para que lo vean, pero yo de estos me quedé con este de aquí para mí. Y este color se llama Raw Chocolate y es el primero que me voy a aplicar. Y así se ve este color en los labios. Como pueden ver es un chocolate pero que tiene como un toquecito de amarillo que a mí con mi subtono de piel va fenomenal. Y es simplemente es como el color de mis labios pero un poquito más oscuro y se nota que tengo el labial puesto pero es sin esfuerzo ninguno. Esto es de los labiales que no hay ni que pensárselo. Te lo pones, sales por la puerta y ya está. Combinado como yo con un maquillaje súper básico que tengo un poco de bronzer en los párpados y un poco de blush, máscara de pestañas y ya está. Este labial nude, este es perfecto para cualquier ocasión y a mí me encanta. Y voy a seguir con este de aquí de Milani que este color se llama Matte Beauty y este color es un poquito más frío, ya verán. Este color es súper bonito, a mí también me gusta mucho pero este tiene un puntito más rosado, quizás ni siquiera llegue a rosado. Es un poco más neutro y también es un no-brainer. Este es un color que te lo pones y ya está. Es que no necesitas nada más. Lo puedes usar para cualquier ocasión también y es súper cómodo. Esta es una fórmula muy cremosa, se parece mucho a la de Maybelline que son, se supone que son mates, pero son mates muy cremosos y muy cómodos de tener en los labios y también de reaplicar. Y este es el color Matte Beauty de Milani que como pueden ver es otro hit para mí en mi tono de piel que da hermosísimo otro color de esos que no hay ni que pensar. El siguiente color que les voy a mostrar es este de aquí de Wet n' Wild. Es la versión más económica de los nudes que tengo y este se llama Sandstorm. Y este es otro color hermoso. Este se parece un poco al de Maybelline, el primero que les mostré, porque este no es tan rosado. Este es más bien con un puntito amarillo. La verdad es que a mí me encanta este color. Es también un mate cremoso que se siente muy cómodo de tener en los labios. Y es un color también hermosísimo. Se parecen mucho los tres que les he mostrado, pero tienen su ligera variación. Y yo por eso les voy a mostrar, aunque alguno se parezca mucho, les voy a mostrar porque cada uno tiene su propio ojo para elegir su nude perfecto. Y yo sé que estos colores así, aunque sean parecidos, les van a dar ideas. Y este tono es muy bonito. Es una versión muy económica de un labial nude que recomiendo con los ojos cerrados. Y ahora vamos con esta versión de aquí que es de L'Oreal. Y este es un Color Rich Matte Lipstick. Y el nombre de este es He Thinks He's Macho. Y este sube un poquito la intensidad en el color, pero también es hermoso. Y este también tiene ese puntito de amarillo que yo busco en los nudes perfectos para mí. Y me encanta, me encanta. La textura también de estos pintelabios mates de L'Oreal es alucinante. Yo soy súper fan de esta textura mate cremosa. Lo único que tienen los labiales de L'Oreal es que tienen un perfumazo tremendo, tremendo. Que lo hueles, definitivamente lo hueles cuando te lo aplicas y sigues oliéndolo al rato. Pero vale la pena porque tienen una selección de colores en estos labiales matte, Color Rich Matte, que es impresionante. Son colores muy chic, muy elegantes, se ven bellísimos. Y este nude, cuando yo lo encontré, dije esto, yo lo he estado buscando durante toda mi vida y soy feliz. Y este es uno de mis más imprescindibles. Si no fuera por el olor, fuera perfecto. Y algo que tienen en común todos los labiales que les voy a mostrar es que son mates súper cómodos. Salvo uno que a lo largo del día se vuelve un poco seco, que ya les mostraré. Pero bueno, este es otra versión de ese mate súper cómodo, que es de Kiko. Y este es el Velvet Passion Matte Lipstick. Y este tono es el 320. No pone aquí el nombre, pero sé que en la página web sí ponen los nombres. Y miren qué hermosura de color. Este color es bellísimo. Es un chocolate con un puntito más frío. Para mí, yo lo veo neutro, pero tirando a frío. Y me encanta, me encanta este color. Me parece súper bonito. Esto con cualquier smokey eye, sin smokey eye, solamente con máscara de pestañas, con lo que quieras. Es el color de tus labios, pero un poquito más oscuro. Y este llevo tiempo usándolo. Este es el segundo que compro. El primero lo probé cuando vivía en España. Y luego lo pedí a la página de Kiko porque se me acabó. Pero es que este es uno de esos nudes perfectos que si lo tienes en tu colección lo vas a usar muchísimo. Y también puedes intensificarlo poniendo un poquito de un delineador nude más oscuro debajo. Y se va a ver también precioso. Este es una excelente opción de Kiko. Y Kiko, esta fórmula de los Mad Passions también es un hit. Y ahora vamos a hablar de los nudes que tengo que son de la marca MAC. Y son cuatro. Tengo más. Porque tengo más. Pero seleccioné estos cuatro para mostrarles porque son los que más me gustan. Y el primero es este de aquí que es de la fórmula Lip Tensity. Y este se llama Smoked Almond. Y esta es una fórmula cremosa. No es mate, es cremosa. Súper cómoda. Y este es en color un poquito más diferente a los demás que les he mostrado. Porque este tiene un punto como de coral. Este se ve hermoso por sí solo, pero también con un delineador un poquito más oscuro se ve precioso. Sobre todo si pones el labial solo en el centro y lo esparces con el dedo. Y el delineador luego más oscuro en los bordes. Queda muy, muy, muy bonito. Y esta fórmula es súper, súper cómoda. Intensa de color. Fenomenal. Y este color definitivamente está en mi top 5. Un clásico de MAC es este de aquí. Y este es el tono Taupe. Este es el acabado es mate. Y este también es, yo creo que este es uno de los típicos, míticos nudes que hay en el mercado. Y este es el clásico nude que le queda bien a todo el mundo. Este lo pueden utilizar las chicas de piel súper clara, pero también lo pueden utilizar las chicas de piel más oscura. Con un poquito de delineador más oscuro en los bordes. Y este pinta labios arriba. Eso queda hermoso. Y este es un clásico color de MAC que lleva toda la vida. Que es bellísimo. Y sigue estando en el top de los nudes. Porque es, es, es el nude. Una fórmula más nueva de MAC es esta de aquí que son los Powder Kiss Lipsticks. Y son estos que son mates y que la textura es diferente al mate regular. Porque es una textura como aterciopelada. Es súper interesante y a mí me encanta. Y este tono que les voy a mostrar se llama Impulsive. Y este es otro de esos nudes que tienen ese puntito amarillo que sacan el subtono de mi piel que quedan bellísimos. Este tono es más traslúcido, no es tan opaco en color. Entonces puedes dar más capas para hacerlo más opaco. Pero también puedes dejarlo así porque eso es lo que busca este labial. Solamente dar una capa traslúcida de color que se ve pero deja que se vea el color natural de tus labios. Un nude hermosísimo, súper chic, que a mí me encanta. Y este sí es como mi tono de labios pero un puntito más. Y se ve muy natural y la textura es tan tan cómoda porque es, es como cera. Es como una cera en los labios que te pones que es hidratante, comodísima. Y la verdad es que para mí MAC acertó con esta fórmula de labiales. Es, es maravillosa. Y otro de la colección Powder Kiss Lipsticks de MAC es este de aquí. Este se llama Mulle It Over. Y este tiene un toquecito como de melocotón que es hermosísimo también para primavera, verano. Cuando tienes un bronceado esto queda fenomenal. Y la verdad es que este tono también le funcionaría muy bien a las chicas que tienen la piel muy clara. Y también a las que tienen la piel oscura con el truquito del delineador más oscuro debajo. Esto queda bellísimo. Yo lo pongo con o sin delineador. Me gusta de las dos formas. Pero sí es verdad que para el día así de esta forma súper casual queda bien. Pero para un look si tengo algo más intenso en los ojos sí es verdad que me apoyo un poco de un delineador para que se destaque más el color. Pero este color también es muy bonito. Es un color de esos que te hace ver la cara como saludable. Es como tiene labial pero no tiene labial. No sé, no estoy segura. ¿Será que sus labios son así rosaditos? Es tan, tan, tan bonito. Y este es uno de esos colores que yo, esto lo recibí de MAC. Yo si no lo hubiera recibido y lo hubiera probado sin juzgar, no lo hubiera comprado. Porque estos son los típicos colores que yo digo, no, a mi tono de piel esto no le va a ir bien. Pero miren qué bonito. Y dejé para último este de aquí que es de Maybelline que es un Super Stay Matte Ink. Y este color se llama Amazonian. Lo dejé para último porque estos son de esos colores que cuando te lo pones se fijan y ya no se mueven de ahí. Y este es el que yo les decía que con las horas se va volviendo cada vez más seco en los labios. Y hay que utilizar un poco de bálsamo labial para que los labios se sientan mejor. Entonces les voy a mostrar este color y me quedo ya con él porque esto no se va a mover para ninguna parte. Y este es el Amazonian. Como pueden ver otro color perfecto para mi tono de piel. Pero este también yo creo que funcionaría para los demás tipos de piel porque es un color como un nude universal que queda muy bonito. Ayudándose con un poco de delineador pueden hacerlo funcionar en todos los tonos. Y es un color muy bonito. Este es el que más dura de todos los que les mostré. Es un labial de larga duración. Pero es verdad que según se va secando se va volviendo un poco más seco, más seco, más seco. Y a lo largo de las horas necesitas un lip balm porque los labios se sienten un poquito secos. Pero el color la verdad es que se va a quedar ahí, no se va a mover. Y después de comer pues hay que retocar un poco en el centro como con casi todos los liquid lipsticks y ya está. Y ya está. Ahora les voy a poner una foto por aquí con todos los tonos que me acabo de aplicar en el orden que me los apliqué. Más que nada para que ustedes puedan ver la diferencia que hay entre uno y otro. Porque la verdad es que viéndolo en los labios llega un punto en el que dices todos me parecen el mismo. Pero todos tienen una ligera diferencia. Y por eso le hice la foto para que puedan ver la diferencia entre un tono y otro. Y vamos con labiales para chicas que tienen el tono más claro que el mío. Voy a empezar con dos de MAC. Este de aquí es de la colección Powder Kiss también. Y este de aquí se llama Scatter Petals. Y lo voy a poner aquí para que lo puedan ver. Este color es un nude pero que tiene un punto como de rosado que es bellísimo. Y la verdad es que este color en tonos de piel blanca se ve súper súper bonito. Porque es un color de estos que te hace ver la cara muy saludable. Y a mí ese tipo de tonos me encanta verlo en chicas de piel clara. Y el segundo de la colección Powder Kiss que le voy a mostrar es este de aquí que se llama My Tweety. Y es este de aquí que este a diferencia del otro es más coral. Este es más rosado, este es más coral. Pero es como el mismo color solo con una variación que tira más a rosado, atira más a coral. Y este también en tonos de piel blanca se ve glorioso. Y este yo me lo pongo pero lo pongo con un delineador debajo y también lo hago funcionar los dos realmente. Pero estos por sí solos en pieles claras se ve bellísimo. Y ahora vamos con uno de Milani de los Stainment Lipsticks. Y este se llama Nude. Y este es un nude bastante rosadito también. Es este de aquí. Este es una fórmula más cremosa. Como pueden ver que no es tan mate como los de MAC. Pero se parece un poquito al primero pero este es un poquito más de beige me parece a mí. Y este también es un color muy muy bonito. Y luego tenemos esta versión de Wet n Wild que se llama In The Flesh. Y este es una versión un poquito más rosada. Que se ve aquí en mi tono de piel la verdad es que se ve bastante rosado. Pero realmente en los labios no se ve tan 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 rosado. Y una cosa que tienen que tener en cuenta y por lo que ven los tonos no son súper súper nudes ni súper claros. Porque a mí ese look no me gusta ese look que borra los labios. Y cuando tienes la piel clara los nudes tienes que buscarlos que hagan algo por ti. Ya sea que te aporten un toque de color, que te alegren la cara. Y tienes que dejar de lado esos colores que son tan tan pálidos. Porque la verdad es que eso no aporta nada, al contrario, resta. Y los nudes tienen que ser más como estos que son como los tonos de los labios pero un poquito más intenso. Y siempre aportando un toquecito de color ya sea rosado como estos o un toque más coral como este. Pero esos tonos así muy beige o incluso chocolates depende de tu color de cabello. Si tienes el color oscuro puedes funcionar, pero si tienes el color de cabello claro, pues ahí tienes que buscar el tono que sea perfecto para ti. Y por eso estos tonos para mí son perfectos para pieles claras. Porque además de verse como tus labios pero más jugosos, te van a aportar algo de color. El siguiente que les voy a mostrar es de Maybelline y es otro de los Superstay. Y este de aquí se llama Seductress y este tono es también como un piel pero con un toque, un puntito de rosado. Pero esta yo creo que es la versión de este pero un poquito más claro, del Amazonian. Y la verdad es que este color también en los labios se ve muy bonito. Yo lo he usado también con un poquito de delineador para ayudarme. Pero en tonos de piel más clara este tono por sí solo se va a ver hermosísimo. Y estas serían mis propuestas de lo que yo tengo. Hay un montón de labiales. MAC yo sé que tiene muchos tonos de labiales nudes para piel clara. Ahí es donde entran ustedes. Déjenos, si tienen la piel clara, sus opciones de nude perfecto. Para que así las chicas puedan fijarse y llevarse ideas de este video. Más de las que yo les estoy mostrando obviamente. Y vamos a pasar al otro espectro y vamos a las pieles más oscuras. Y vamos a empezar con uno de L'Oreal que es este de aquí. Y este es de una colección más nueva de L'Oreal que se llama Free the Nudes. El primero que les voy a mostrar se llama No Judgment. Y es este color de aquí. Que en mi tono de piel ustedes lo van a ver muy intenso. Pero en una piel más oscura que yo, dos tonos más oscuros que yo en adelante. Esto se verá como un tono nude y queda muy bonito. Porque tiene como un toque de vino que lo hace muy elegante. Y a mí ese color me encanta. Vamos con otro de esta misma colección. Y este se llama No Pressure. Y es este de aquí que es un color más frío. Y este color a mí me encanta cuando yo me lo pongo, me quedo mirándolo porque se ve tan bonito. Pero para mí obviamente es un nude ya tirando bastante oscuro. Y ahí pueden ver claramente la diferencia entre este tono que es mucho más neutro. Pero no menos hermoso. Y vamos a pasar ahora con Maybelline. Y vamos con otros de esta colección de Intimate Nudes. Este es el Brown Blush. Y este color me parece que es un poco parecido. No, pensaba que iba a ser más parecido a este. Pero no, este también tiene un puntito como de morado. Y la verdad es que es muy muy bonito. Este color queda hermoso en las pieles oscuras. Y otro que queda muy bien es este otro de Maybelline también. Este es el 570 y se llama Toasted Truffle. Y les voy a poner aquí debajo. La verdad es que tienen ligeras variaciones de color. Ligeras. Hay que estar mirándolo bien y hay que verlos juntos para darse cuenta de las diferencias de los tonos. Pero hay diferencias. Y otro color que se ve muy elegante, muy chic, muy apropiado para cualquier ocasión. Es hermoso. Y ahora tengo uno aquí que es de Kat Bandit. Y este se llama Lolita. Y este es un color muy famoso de la marca. Que lo tienen también en una versión del labial líquido. Y es este de aquí. Este se parece un poquito quizá a este. No lo sé. Pero este es también hermoso. Este color a mí me queda muy bonito. Me queda más intenso en los labios. Y yo lo disfruto muchísimo el color. Me parece que queda bien en todos los tonos de piel. Es hermoso. Y esta es la versión de Liquid Lipstick de este mismo. Es el mismo color exactamente. Y luego en versión Liquid Lipstick también tengo este de Ofra. Que es el Verona. Es un color que queda muy bonito. También muy elegante. Es un color bellísimo. Que puede funcionar en cualquier tono de piel, obviamente. Porque generalmente yo creo que todos los labiales podemos hacerlos funcionar. Y por último tengo un labial de Zara de los Ultimax. Este es el tono UM04. Y este color es uno de mis colores favoritos del mundo. Favoritísimos del mundo. Es tan tan bonito. Para mí no es un nude. Pero como les digo, para pieles más oscuras esto sí se vería como un nude. Es un nude que tiene un toque como de ladrillo. Que a mí me fascina. Me parece que es un color espectacular. Yo lo uso muchísimo. Y esta sería mi selección de colores nudes para chicas de piel más oscura. Esto es para chicas de piel más clara. Y ahí tienen un montón, un montón de opciones. Yo la verdad es que quisiera mostrarles más. Pero yo juego con lo que tengo. No estamos en momento de yo poder conseguir nada más. Entonces dentro de lo que cabe yo creo que les he enseñado una muy buena selección. Y que les he dado varias ideas. Y un último tip que les voy a dar es. Para las chicas que tienen los labios muy oscuras. Que me dicen, ah, los labiales no se ven igual. Porque yo tengo mucho color en los labios. Eso se soluciona poniendo antes de aplicar el labial un poquito de corrector. Para neutralizar los labios. Llevarlos a un tono más claro. Y encima ya pones el labial. Y así ya no se mezcla tanto el color del labial con el color de tus labios. Y el color que vas a ver va a ser más acercado al que vas a ver en la barra. Y hasta aquí llega este súper video, súper largo. Espero que hayan llegado hasta el final. Espero que les haya gustado. Déjenos en un comentario su nude perfecto. Sobre todo dejándonos su tono de piel. Para así nosotros usarlo de referencia. Y tener aún más opciones. Nos vamos a ver en el próximo. Un súper beso. Muah. Tchau. 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 ¡Gracias!